Bueno, 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 tenemos doblete este año en el MCU. Primero Ant-Man y ahora Guardianes de la Galaxia han llegado a su tercera película. Pero en el caso de los héroes fuera de órbita de James Gunn es posible que se trate de un cierre absoluto y no un fin de ciclo como con Spider-Man. En el momento de escribir estas líneas no he visto la película todavía, pero voy a aprovechar la oportunidad para hablar de su precuela, Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Así, brevemente. Creo que seré capaz de hacerlo. Vol. 2 comienza un tiempo después del final de la primera. Tras derrotar a una bicho-cosa lobecraftiana a cuenta de la especie conocida como Los Soberanos, los Guardianes reciben como pago a Nébula, prófuga de la justicia del planeta Xandar, después de haber estado a punto de causar una pequeña destrucción masiva sin importancia al final de la anterior película. Nuestros héroes vuelven a Xandar para cobrar la recompensa que ofrecen por Nébula, o eso les hubiera gustado hacer si Rocket no hubiera robado unas cosillas mazo importantes y valiosas a los Soberanos. Después de que los Soberanos jueguen al Space Invaders con su nave, los Guardianes se salvan in extremis por la aparición de Ego, el padre biológico de Star-Lord al que ha estado buscando durante años. Ego pide a Peter volver a su planeta para conocerse mejor mientras Rocket repara la nave. Sin embargo, algo muy turbio pasa con el señor Ego que pone en peligro no solo al grupo, sino a todo el universo. Aparte de ese asuntillo familiar, todavía están los Soberanos detrás de ellos, que deciden contratar a Yondu, el antiguo jefe de Star-Lord, para encontrarlos. ¿Quién dijo problemas? Guardianes de la Galaxia probablemente fuera la película que más me gustó de la fase 2 de Marvel, por lo que el volumen 2 me generó ciertas expectativas que no llegó a cumplir. Después de un revisado, la opinión que tengo ha mejorado un poco, pero sigue pareciéndome inferior a la original. Por cierto, tengo un vídeo al respecto de la primera que podéis consultar si queréis ver la opinión que teníamos de ella. Volumen 2 tiene los mismos elementos que hicieron grande la primera película. Los personajes siguen siendo igual de carismáticos y se ahonda más en ellos. Star-Lord es el personaje central, pero también se profundiza en Rocket, Yondu y la relación de Gamora con Nebula. La película es bastante más dramática que la anterior, aunque el humor no se pierde por completo. De hecho, sabe equilibrar los dos aspectos mucho mejor que en la mayoría de películas de Marvel más modernas. Sigue siendo una ópera espacial más que otra cosa y es todavía más independiente del resto de héroes del MCU. Tiene todos los elementos que me gustaron de la anterior, así que por qué la secuela me deja algo frío. El primer motivo podría ser que me parece bastante más lenta que la anterior. En la primera me daba la impresión de más dinamismo. Iban de un planeta a otro a medida que avanzaba la trama, aunque realmente el número de planetas visitados en ambas películas es prácticamente el mismo. Sin embargo, aquí la mayor parte del desarrollo y el clímax tienen lugar en el planeta de Ego, donde parece que se queda la trama como en suspenso hasta llegar al final. A lo mejor estoy siendo un poco malo, ya que realmente lo que están haciendo es explorar la relación de Star-Lord con Ego, su padre. Sin embargo, también exploran a los personajes de Rocket y Yondu y su parte me parece mucho más emocionante. Los dos están atrapados en la nave de los saqueadores junto a Groot y tienen que escapar de una manera que empieza siendo bastante cómica y acaba en una ensalada de muerte y destrucción. Permitidme un breve inciso para comentar lo muy OP que está la puta flecha de Yondu. Joder, ya en la primera de Guardianes, cuando se carga un montón de soldados de los Kree y una nave, me parecía que se sobraba un poco. En el volumen 2 se carga la tripulación de toda una gigantesca nave, prácticamente él solo. Una vez más, ¿por qué no usaron la flecha contra Thanos? Imaginad la combinación de la flechita y las partículas Pym. Las posibilidades son infinitas. Volviendo a la película, el segundo motivo que tengo es cierta sensación de repetición, como si algunas situaciones y gags las estuvieran alargando de más. Al principio de la película, las naves de los soberanos, controladas mediante lo que parecen máquinas recreativas de los 80, por cierto, buen detalle, empiezan a perseguir a los guardianes y a coserlos a las herazos malamente, hasta dejarlos a punto de ser destruidos. En ese momento, las naves que quedan de los soberanos son todas liquidadas de golpe mediante rayos de energía muy fuertes. La misma situación se da al final de la película. El mismo tipo de naves atacantes, el mismo aprieto y, de repente, todos los enemigos que quedan son liquidados de golpe mediante haces de energía muy fuertes. Hay un gag que se repite en la primera mitad de la película en el que Nebula intenta comerse una especie de fruta o vegetal y se lo impiden varias veces diciéndole que no está maduro. Al final consigue echarle el guante y pegarle un bocado para a continuación escupirlo diciendo que no está maduro. También el gag del antiguo secuad de Yondu, por lo absurdo de su nombre, Taserface, parece alargarse más de la cuenta. Es como que todo parece estar un poco más exagerado de la cuenta, como la parte en la que Ego al final se revela como el villano de la historia. No es tampoco un spoiler muy grande porque prácticamente se ve venir desde lejos. Sin embargo, cuando coloca a Star-Lord en una especie de trance, el tío anuncia que prácticamente va a eliminar la vida en el universo y el otro sigue embobado, incluso cuando revela que la destrucción del universo significaría la muerte de sus amigos. Solo se libra cuando Ego revela que fue él quien puso el tumor cerebral en la cabeza de la madre de Star-Lord. ¿Realmente era necesario ese detalle? El tío quiere eliminar la vida en el universo, el doble de lo que buscaba Thanos. Más malo no puede ser y Star-Lord yo creo que tiene suficiente motivación para tratar de detenerlo. Por cierto, una vez más, mis dieses al rejuminecimiento de personajes en el MCU. Hacen un trabajo fino con Carl Russell en esta película. Bueno, toca ir cerrando el vídeo. Espera, ¿cuánto tiempo llevamos en este punto? Un poco corto nos ha quedado, ¿no? ¿Qué le podemos añadir? Bueno, no hemos hablado de Mantis, la nueva incorporación al grupo. Una mujer con antenas que no ha tenido apenas contacto con la gente y que tiene poderes empáticos. La presenta como una persona muy inocente y con problemas para socializar con los demás. Lo que viene a ser la tónica general de este grupo. Y también compite con Drax para ver cuál de los dos está más empanado. Hacen un dúo cómico de la misma forma que Rocket y Groot en la primera. Eso me lleva al especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia que principalmente lo encabeza esta singular pareja. Es realmente un corto en el que Drax y Mantis van haciendo pendejadas por Hollywood mientras buscan a Kevin Bacon. Siguiendo ese chiste recurrente introducido en la primera película de que el actor es un gran héroe. Está entretenido pero se puede pasar perfectamente sin verlo. Lo más importante es la revelación de que Mantis es una de los descendientes de Ego y por tanto medio hermana de Star-Lord. Vale, yo creo que ahora sí ya podemos echar el cierre. Mi conclusión es que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 no es mala película pero al menos por mi parte parece inferior a la original. Le inyecta una sana cantidad de drama y de desarrollo de personajes pero a cambio pierde cierto ritmo y no es tan fresca como la original. Aún así sigue siendo mejor que muchas de las cosas que ha sacado el MCU durante la fase 4. ¿Va la nación final? Está bien, pero puede estar mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!